¿A ustedes les gusta el queso de cerdo? Que es básicamente sangre de, quizás de vaca o de cerdo. Uy, la verdad no me llama mucho la atención probarlo, pero... Pero es rarísimo la textura y eso es rarísimo. O sea, no me gusta para nada. Perdonen, amigos, perdonen. Ustedes ven, este es el queso de cerdo, el famoso queso de cerdo de Uruguay. Esta de 1, 2 y 3. No me gusta tanto. Ahora vamos a probar el matambre. Este por lo menos dice que es cosido y tiene mejor pinta, sin duda. Ahora... Ah, está tan rico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy estaremos visitando un supermercado para probar todas esas cosas que me han parecido extrañas desde que llegué a este país y que nunca me ha animado a probarla. La mayoría están en el área de fiambrería. En esta nueva aventura no me encuentro solo. Estoy acompañado nada más y nada menos que de la pati. Que acá está a mi lado. Fiel compañera en estas aventuras. Vamos a buscar el primer supermercado que encontremos que sea grande y vamos a darle. Voy a tratar de grabar lo más que pueda dentro del supermercado. Aunque va a estar un poco complicado porque por lo general no te dejan grabar. Pero nada, voy a ver qué me invento, qué me ingenio. Y después nada, después que compremos las cositas ahí, buscaremos algún lugar para sentarnos y probar. Vamos al supermercado, agarré un carrito para disimular. Yo siento que las cosas más raras están en la parte de los fiambres. Es muy común acá ver que vendan muchas partes de las vacas como la lengua, el hígado, los órganos, el riñón, el corazón. Eso es bastante común. Esto así es una lengua. Y esta es una lengua como colorada. Esto me parece que son los riñones, son estos. Estoy en la parte de los snacks y esas cosas, pero acá no veo algo así extraño que nunca haya visto en mi vida o que nunca haya probado. Este, no sé. Las aceitunas las detesto. No, por acá no es. Sí, por ejemplo, venden la morcilla así también. Eso en mi país no la venden así, solo las venden sueltas, digamos. Ah, acá está, amigos. Esta es una de las cosas más raras que yo he visto, que nunca he probado. Y se llama matambre. Y miren, tiene huevo, zanahoria, un montón de cosas. ¿A qué sabrá eso? ¿Queso de cerdo venden? Ahí va. ¿Y eso qué? ¿Como una mortadela? No, eso es de carne. Ah, no es un queso como tal. Es más un fiambre. Es un fiambre. La denominación de queso no. Ya pedí los fiambres, aunque son tres variedades nada más. Creo que es muy poco, ¿no? Como para hacer un video así de reaccionando cosas extrañas. Debería encontrar algo más. Quizás un dulce, ¿no? Como por si alguna de estas cosas no me guste. Algún dulce que no haya probado nunca. Pero dijimos que tenía que ser raro. A ver, ¿algún dulce raro? En esta sección hay muchos yogures. Alimentos. Sí provoca, pero no veo alguno que sea raro. Bueno, no sé si esto sea lo más raro. Pero está bueno. Nunca he probado yo un alfajor de arroz. Puede ser una opción esta. Así va mi compra de cosas raras. Realmente llevo cuatro cosas. La Coca-Cola no cuenta. Y no sé si voy a encontrar alguna otra cosa. Que se ajuste al presupuesto. Y que realmente nunca lo haya probado. Podemos detallar cada una de esas cosas que vamos a probar. Realmente lo que más me interesaba probar. Eran los fiambres. Lo que más me llamaba la atención. Estoy muy ansioso por saber a qué saben realmente. Y nada. Creo que con esto va a ser suficiente. Estoy dando muchas vueltas en el súper. Y los guardias me están empezando a seguir. Mejor me voy a pagar. Bueno amigos. Ya salimos del súper. Y vamos a buscar un lugar donde comernos esta comida extraña. Ok. Vamos para ahí. Si nos vinimos para acá. Para la plaza de los bomberos. En este lugar vamos a proceder a probar. Este. Todas estas cosas que compramos en el supermercado. Y vamos a mostrárselas. Acá tenemos el fiambre. Este. Matambre. Este es el matambre. Este es el que tiene huevo. Este es uno de los más raros que vamos a probar el día de hoy. Y es un poco caro. Tres fetas. Algo así me salieron casi 80 pesos. Después tenemos el morcillón. Que creo que todos ya hemos probado morcilla. Por ejemplo yo he probado morcilla. Los que no saben qué es morcilla. Morcilla es algo que se hace con la sangre del animal. De la vaca o del cerdo. Pero estas yo nunca la había probado así en fetas. Como en forma de fiambre. Siempre la probé. Como que más chicas. Este era un morcillón gigante. Y acá tenemos para probar. Y después el queso de cerdo. Que me llama muchísimo la atención. ¿Cómo que un queso de cerdo? ¿Acaso ordeñaron a Pepa? A la cerdita. Y se hicieron este queso. No lo sabemos. Lo vamos a descubrir. Y por último tenemos un alfajor de arroz. Que bueno. En Uruguay los alfajores están por todos lados. Pero este es de arroz. Yo nunca había probado un alfajor de arroz. Así que empecemos con esta nueva aventura. Bueno. Vamos a empezar entonces con el morcillón. Claro que sí. Vamos a empezar con el morcillón. Vamos a proceder a abrir esto. No sé. Siento que no me va a gustar mucho. ¿Ustedes que son fan de la morcilla dulce o de la morcilla salada? Esta no dice si es dulce o es salada. Pero ya lo vamos a saber. Ahí está. Ahí ustedes pueden ver este siembre. Que es básicamente sangre de quizás de vaca o de cerdo. Uy. La verdad no me llama mucho la atención probarlo. Pero bueno. Ya estamos acá. Vamos. Vamos ahí. Pero es rarísimo la textura. Y eso es rarísimo. No me gusta para nada. Perdonen amigo. Perdonen. Quizás la comes con pan. Con lechuga y otras cosas. Y la puedes comer. Pero así sola. Tipo. No sé. No sé. Es muy raro. Yo creo que no quiero más de esto. Eso. Sí. Realmente es extraño. No me gustó mucho. Vamos a probar otra. Estaba acá comiendo en la plaza las cosas que compré. Y bueno. Me crucé a estas personas que ahí habemos un grupo de cuatro personas y una es de Rusia. Otra es de Taiwán y otro es italiano. Yo venezolano. Y estamos ahí conversando. Tratando de entendernos y dialogar un poco. Y qué buen momento esto. Esto es una de las cosas que Uruguay te permite. Al ser un país que está lleno de migrantes. La buena onda y todas esas cosas se presta para él. Y para pasar el mal sabor del morcillón. Me vine acá al quiosquito de confianza. Al de acá de la vuelta de casa. El siempre está abierto. De lunes a domingo. De toda hora. Porque tengo una deuda pendiente. Justo probando el morcillón ese me acordé. Y es jugar la quiniela. Porque el costo se salía en 21 pesos. Y que no me gustó para nada. Y justo ese es el número que me ha venido persiguiendo estos últimos tiempos. Y es el que me voy a jugar. Me voy a jugar el 21 a la cabeza y a las primeras cinco. A ver qué pasa. Odio el ruido de las motos. Me voy a jugar el 21 a la cabeza y a las primeras cinco. A ver qué pasa amigos. A ver qué nos ganamos. Así que. Deseenme suerte. Bueno amigos acá está. Jugamos el 21 a la cabeza y a las primeras cinco. Mira apostamos 20 pesos cada uno. Y vamos a ver qué sale. Vamos a ver si la compañía de la pati nos da suerte. No sé por qué amigos. Pero yo creo que esta vez sí vamos a tener suerte. Al final del video van a saber si gané algo o no. Sigan viendo. Seguimos probando las cosas que nos faltan. La primera casi nos hace vomitar. Les pido disculpas porque sé que es un alimento. Y bueno hay personas a las que les gusta. Solo que no sé. No me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a probar las otras a ver qué tal. El queso de cerdo que siempre me ha llamado la atención porque me ha hecho la gran pregunta. Y cómo es que hacen el queso de cerdo. Acaso ordeñan a una cerda después de parir. Ordeñan a la cerda. Ordeñan a Pepa. ¿Qué pasa acá con esto? Bueno resulta que no es lo que parece. No es un queso realmente. Es más bien un fiambre pero le llaman queso. Es más bien como una mortadela. Como un jamón. Ustedes ver este es el queso de cerdo. El famoso queso de cerdo de Uruguay. Es un tono amarillento y como que muchas mezclas. No sé por qué presiento que no me gusta tanto. Entonces que así que vamos a probarlo a la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos a probar de poquito porque el otro me jampé mucho a mí. Y casi vomito. Este la verdad. La verdad está mejor que el otro sin duda. Quizás si me lo deje en una arepa así disimulado con otras cosas. Que si con huevito, que si con queso, que si manteca, otras cosas. Que no sea solo esto. Quizás ni cuenta me doy. Pero sin embargo comerlo así solo es como que raro. Ya lo probé. Y si la verdad no es tan bueno. Nampoco me gusta mucho. O sea, yo mi instinto me decía que no lo probara. No sé por qué. Ahora veo que mi instinto no me mentía. No es tan rico como parece. ¿A ustedes les gusta el queso de cerdo? Déjenmelo en los comentarios. Porque claro, para mí es algo raro. Discúlpenme. Me da mucha pena con ustedes. Pero yo no soy de acá. Estas cosas ya son muy de acá. A los que les gusta, bueno, los quiero mucho y los adoro. Pero a mí no me gusta tanto. Quizás con pan, con otro proceso, lo comería. Pero así solo no me gusta tanto. Ahora vamos a probar el matambre. Ahora es el turno de esto que me salió un poco más caro. Es el matambre cocido. Este por lo menos dice que es cocido y tiene mejor pinta sin duda. Me asombra lo colorido que es. Me asombra que tenga huevos, zanahorios. O sea, eso me asombra mucho. Y no sé cómo lo hacen. Pero bueno, se ve rico. Vamos a probarlo. Vamos a poder probarlo ahora. Ah, este está rico. Este está muy rico. Hola, ¿cómo andas? ¿Estás bien? Nada más arriba. ¿Puedo sacar una foto? Sí, claro, claro. Acá. Mira, me has traído una foto con este perro gigante que está hermoso. Mata hambre que, como el nombre lo dice, mata el hambre. Está muy bueno. La verdad que este sí está muy bueno. Miren cómo me lo como. La morcilla, este, tenía una textura extraña. La verdad que me dio mucho vasco. El queso de cerdo es como que raro también. Esto, esto sí está bueno. Con razón que es tan caro, boludo. Me valió la pena. Bueno, me salió 78 pesos y los otros me salían que sí 20 pesos o 30 pesos. Ok. Ahora es turno del postre, amigos. El alfajor de arroz. Acabamos de abrir, amigos. Y miren ustedes. Esta belleza. Es cuadradito este alfajor. Y parece como que si fueran palomitas de maíz. Probar a ver qué tal. Está recubierto de chocolate. Si merecía yo un postre algo delicioso. Si les está gustando el video, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y denle un like. Obviamente tienen que darle like porque si no, como yo voy a saber que les gustó. Bien, díganme si ustedes ya han probado estas comidas que yo probé. Si ya probaron el morcillón ese. O con qué suelen comerlo. Porque entiendo que son fiambres y no se comen así solo nomás. Déjenmelo en los comentarios. ¿Con qué lo comen ustedes? ¿O con qué lo comerían? ¿Qué han probado y qué no? Ah, y también muy importante. Recomiéndeme otras cosas así que ustedes consideren que sean un poco raras. Un poco fuera de lo común. Para probar. Ay, me asusté Dios. Vi un señor ahí, pero es que está disfrazado. Este señor, mire. Me hizo perder un poco la concentración. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Los quiero mucho. Si quieren saber cómo me fue con los resultados de la quiniela, en el próximo video les estaré contando. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si hay otro juego que ustedes jueguen y me quieran recomendar, sea la tómbola, cinco de oro, por favor explíquenme, déjenme en los comentarios cómo se juega, que gracias a eso es que yo he aprendido. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a los que no están suscritos. Chico. Abrazos para todos.